Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto y mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevas por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecha el momento Sin remordimientos, nena Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Un momentito Un momentito Es un secreto de tu mirada Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto y mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevas por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecha el momento Sin remordimientos, nena Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía